El clima, a ver, es que la realidad es más fuerte que todas estas cosas. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que la gente tiene que trabajar, queremos mantener los niveles de vida y de longevidad que tenemos y para eso hay que industrializar y contaminar, no hay otra. Y que si no que se lo digan a los alemanes que no van a cerrar las centrales térmicas ni hoy, ni el año que viene, ni la siguiente. Y que luego hay aprovechados del clima para forrarse y hacer demagogia y politología y salirse con la suya, pues también lo hay, como igual que los hay en otros aspectos, pero son fáciles de detectar. Y los que están en contra de esos también utilizan sus notoriedad y para no sé qué, también, porque viven de eso. A la inmensa mayoría de las poblaciones eso le da igual. Lo que no le da igual, por ejemplo, es que es verdad que hay lugares donde se respira peor. Es más infeliz, coño, porque si tú vives al lado de una fábrica de esta de aceite, yo no sé si ustedes han pasado alguna vez de esas, o una industria de no sé qué, o resulta que usted tiene ahí un aparcamiento en un polígono y están todos los camiones que tienen 20 años y no renuevan las flotas, pues todo eso es muy incómodo y es asqueroso y repugnante. Y además, si no hace aire ese día, no se ve por la calle. Esta es la realidad, esto es incómodo. ¿Ocurre eso en todo el planeta? No. Ocurre donde vivimos. El agua, por ejemplo, eso sí que es un problema muy importante y que hay que abordar, porque la sequía sí que es algo que es evidente. O sea, que se lo digan al señor aragonés, que va a tener que cerrarle el grifo a los catalanes. Que haya sequía y que estén destruyendo embalses, presillas, etc. No, no, están haciendo cosas aún peor. Por ejemplo. Mire, yo tengo una amiga que se llama Pilar Esquinas, que es activista. Ella es activista del agua, pero para descubrir sinvergonzonadas que hacen en el agua. Y claro, ella pues acaba de descubrir, pues un mar, le llamo un mar, porque es que si usted se pone aquí en un lado, no ve el horizonte, no ve el final. Un mar que han hecho al otro lado de la frontera de Portugal con agua del Guadiana. ¿Perdón? Sí, sí. Ese río que todos pensamos que está medio seco, que es el que baña Doñana y no hay agua en Doñana, y que cuando usted lo ve pasar por ahí, por Mérida, o por... Dicen, pues ¿esto qué es? Bueno, pues ese río, el agua de ese río, se la están, están haciendo un banco de agua. Don Jesús Ángel, ¿para qué? Para saquear a la población cuando no la haya. ¿Me entiende usted lo que le quiero decir? O sea, que están creando el problema. Exactamente. Eso es lo que hay que ver. Entonces, si ahora mismo nos... Es verdad que hay un ciclo de clima que... Joder, ahora cuando viene una tormenta es que tenemos que sacar la barca por la calle. Es que si no... Es así, ¿no? Bueno, pues vamos a intentar aprovechar ese agua. Vamos a intentar canalizar, vamos a hacer trasvase, vamos a organizarnos. Porque estos golfos, macho, cuando hay una crisis, se vuelven, luego nos van a cobrar el agua a precio de oro, como hicieron con las viviendas. Que se quedaron con las viviendas cuando estábamos todos sin un duro, y se las quedaron a precio de saldo, y luego las vendieron multiplicado por 10 y por 20. Los fondos estos... O sea, al final, están ahora con el tema del agua. Amos. 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 Amos.